Ahora vamos a la Palabra de Dios en San Lucas capítulo 12 versículo 35, el siervo vigilante. Gloria al Señor, aleluya, el siervo vigilante. Mientras va abriendo su biblia voy a invitarlo para tres días de campaña por aniversario en diciembre. Cumplimos 31 años predicando la Palabra de Dios y mostrando señales, similaros y maravillas a través de la Iglesia Pentecostal La Cosecha y cumplimos 31 años. Y vamos a realizar tres días de campaña, 15, 16 y 17. 15 y 16 será aquí en la sede nacional, Chocica del Norte, Paradeo Moranto, Distrito de la Vitoria, Chiclayo. Y el día domingo será en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. El último día, domingo 17, en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. Vamos a terminar los tres días de campaña por el 31 aniversario de la Iglesia Pentecostal La Cosecha aquí en el Perú. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Entonces, vayan a prepararse los oyentes. Vamos a poner de pie. Vamos a leer la Palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Le invito a los que nos escuchan, también quieren abrir su Biblia, abre su Biblia. La Palabra de Dios te alimenta el alma. La Palabra de Dios te abre los ojos para que no andes ciego. La Palabra de Dios te lleva a la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a leer la Palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice en San Lucas, capítulo 12, versículo 35, adelante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Está escuchándose? Y vosotros, ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor reerece de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallace así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estar preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Oremos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo. Míranos con pidad y misericordia y ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabido de lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pon tus palabras en mi boca, Señor, para hablar tu palabra tal como está escrita, Señor, porque tu palabra es verdad. Y tu palabra dice, cielos y tías pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Y sanos los enfermos que hayan venido en este día, Señor. Bendice la campaña, guerra contra todas las brujerías, sechiridas, macumerías, enfermedades sin curar. Aquí y en todo lugar de la iglesia, apente de costar la cosecha. Y reprendo demonios, reprendo espíritu y mundo, salgan demonios, salgan, salgan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Siéntese todos los hermanos, hermanas, visitantes, amigos que vienen de otros lugares, amén. La palabra de Dios es para todos, gloria a Señor, porque Dios ama a todos. San Juan 3, 16, dice, dice, ¿Por qué de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna? El que en él cree no será condenado, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El que no creyere ya ha sido condenado. Gloria a Señor. El hombre está condenado, según Romanos 3, 23, por cuantos todos pecaron, toda la humanidad pecó, todos destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra a su amor para con nosotros, pecadores, que siendo pecadores, Jesucristo murió por nuestros pecados. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Y esta vida eterna hay que defenderla, porque hay un enemigo que quiere llevárselo a donde él va. Y se llama Diablo y Satanás. Que ha venido para hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Señor. Este ladrón es el engañador de todo el mundo. Y engaña de diferentes maneras. En cambio, para la vida eterna es la verdad, pero hay un solo camino. Y es angosto. ¿Quién vive? Y es la verdad. El engañador tiene miles y miles de caminos para poderte engañar y llevarte a la condenación. Pero Jesús es el camino que te lleva a la vida eterna. Y él nos llama y nos habla. Los que ya conocemos el Evangelio nos están hablando aquí. Para que nos alentemos. Porque el Señor dice, esforzados y entrar por la puerta estrecha. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y yo os diré, no los conozco. Apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Gloria a Señor. Y a su nombre. Aquí la palabra de Dios dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y está aquí hablando de su venida. Y ahorita estamos en la venida de Jesucristo. Todas las señales que la vida están cumplidas. Solamente falta que se oscurezca. Porque lo venido cuando está oscuro. Por eso habla aquí de vigilia. Y siempre, no sé si usted se acuerda que yo le digo, van a haber cuatro días que no saldrá el sol. Que va a estar oscuro. Y esa oscuridad, el Señor le llama vigilia. La vigilia es en la noche. Y Él va a venir o a la segunda vigilia o a la tercera vigilia. La Biblia dice en Mateo 24 que el día ni la hora nadie lo sabe. El día ni la hora. Pero cuando se oscurece el día, o sea, se oscurece. Porque ya los científicos dicen que el sol ya se metió en un túnel y se va a oscurecer. Ahora, Señor. 96 horas, son cuatro días. Aquí dice lo siguiente. En el versículo 36, donde más leo. Y aunque venga a la segunda vigilia. Segunda. Y es lo que le digo yo. Él va a venir o al segundo día, o al segundo día que va a estar oscuro, o al tercer día. Ya. Pero va a estar oscuro. Pues los cuatro días van a estar oscuros. Porque los cuatro días se va a quedar sin sol la tierra. Sin iluminación de la luna y de las estrellas. Ahora, Señor. Que me ven. Y aunque venga a la segunda vigilia. Ya. Pues está hablando aquí de vigilias. Ahora, Señor. Y aunque venga a la tercera vigilia. Habla de segunda y de tercera. No habla ni de primera ni de cuarta. La palabra de Dios es para meditarla. No es para leerla así correlativamente. Parece que no sabe lo que dice. Aquí está hablando de su venida. Y va a estar oscuro. Ya. Va a estar oscuro. Y va a venir. O al segundo día de la oscuridad. O al tercer día. No viene ni en el primero. Ni en el último. Ahora, Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Vivo. Y aunque venga la segunda vigilia. Y aunque venga la tercera vigilia. Si los hallare. Así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿A quién va a llevar? Estén ceñidos vuestros lomos. Y vuestras lámparas. Encendidas. Y en eso hay que tener bastante cuidado. Ahora, Señor. En el. En el. Treinta y nueve dice. Pero saber esto. Que si supiese el padre de familia. A qué hora el ladrón había de venir. Velaría ciertamente. Y no dejaría minar su casa. Vosotros. Pues. También. Estar preparados. Porque a la hora que no. Seis. El hijo del hombre. Vendrá. A la hora que no penséis. El hijo del hombre. Va a venir. Él va a venir al Señor Jesucristo. A arrebatar su iglesia. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. A su nombre. A su nombre. En San Mateo capítulo 25. Que nos dice lo mismo. Pero de otra manera. ¿Para qué? Para que si no entendemos de una manera. Entendamos de otra. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. San Mateo capítulo 25. Versículo 1. Adelante. Esa parábola de las diez vírgenes. Está hablando de lo mismo que hemos leído. Entonces el rey de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las diez eran vírgenes. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Cinco de ellas prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. ¿Y cuál es el aceite para el cristiano? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Calientes y no tibios. A los tibios. Dice el Señor. Le daré de mi boca. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Señor. Más, dice. Más, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Gloria al Señor. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Gloria al Señor. O sea, pensaban que iban a estar. Iba a venir el esposo. Y aquí está hablando que está en oscuridad. Están de noche. Y Jesús va a venir cuando está todo el mundo de noche. Porque el sol no va a estar. El sol no va a ver. Ahora, ahorita aquí estamos de día. En el otro lado de la tierra está de noche. En aquellos días que Jesús venga, toda la tierra va a estar de noche. Porque no va a ver sol. ¿Quién vive? Estamos de día aquí en el Perú ahorita porque el sol no se está alumbrando. Aleluya. Pero en esos cuatro días no va a haber sol. Está de noche. Aleluya. Entonces, vamos a esperar. De repente viene a la segunda vigilia, el segundo día. Pero no llega el segundo día. Y llega el tercer día. Y el pueblo se va a cansar. ¿Quién vive? Y se queda dormido. Y se queda dormido. Al quedarse dormido, las lámparas siguen ardiendo. Y como el esposo tardó, las lámparas se apagaron. Las diez. Y se escuchó una voz que decía, ya viene el esposo. Esa es la bendiga del Señor Jesús. Y se va a arrebatar a su iglesia. Las prudentes, como las lámparas se les acabó el combustible, se les acabó el aceite. Todita se apagaron. Y las prudentes tenían aceite de reserva. Y así es el cristiano que se va a salvar también. Es prudente en congregarse porque la palabra de Dios nos advierte. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del fin del mundo. El día que Jesucristo viene a arrebatar su iglesia. Es el fin del mundo. Y por eso está ese versículo ahí. Ese versículo no está por gusto. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Se congregan por costumbre. Y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros sabemos que Jesucristo está en las puertas. Que en cualquier momento se oscurece y ya viene el Señor. Señor, gloria sea que a mí me ven. Por ahí me contó una persona. Me dice, pastor, yo soñé que volaba para tener en mi mano un colchón. Ya. Aleluya. Después dice, hoy día viene un hermano a contarme varias revelaciones. Y me dice, la que más me preocupa es que... Que usted estaba, pastor, ahí acá en la iglesia. Y había hermanos cantidades. Pero cada uno estaba con su colchón. El único que no tenía colchón era yo. Y yo le decía a usted, pastor, yo no tengo colchón. Pero usted no me hizo caso. Que me vea. Pero habla de colchones. ¿Para qué es el colchón? Para dormir. ¿O no? Para dormir. ¿Qué quiere decir eso? Que hay hermanos que están durmiendo espiritualmente. No es durmiendo el sueño de la carne. Durmiendo espiritualmente. No se esfuerzan. El Señor Jesucristo dice, esforzados y entrar por la puerta estrecha. Por gusto, Jesús, no te dice así. Porque muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre. Profetizamos en tu nombre. Echamos para demonios. En tu nombre. Recibo muchos milagros y yo declaré, nunca os conocí apartado de mí, malditos sacerdotes. Se cansaron y se pusieron a dormir. Dormir espiritualmente. Y a su nombre. A su nombre. Y esto es lo mismo que nos dice acá. Las diez vírgenes durmieron. Se acabó el aceite. Escucharon algo que dijo, ya viene el esposo. Y prendieron las lámparas, las cinco vírgenes prudentes entraron por la puerta. Las otras, mientras se fueron a comprar aceite a la tienda, cuando regresaron, el esposo ya había venido, ya había entrado con las cinco prudentes. Y ellas tocaban porque la puerta se había cerrado. Señor, ábrenos. Vamos a leer acá. Dice, en el versículo cinco. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir y recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras ir a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismos. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él y las bodas, a las bodas. Y se cerró la puerta. Después, vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Más él, respondiendo, dijo, de cierto, os digo que no os conozco. Velar, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una vez está hablando de su venida. Ahora, Señor, velar, pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre va a venir. ¿Quién vive? ¿Para qué velar? Para que estemos como las cinco vírgenes prudentes. Y mayormente, ¿dónde se vela? En la casa de Dios. Por eso hacemos campañas, hacemos ayunos, para que la gente se esfuerce y se congregue. Ahora, Señor, aleluya. Y esa servigia está en la iglesia. En la iglesia. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Glor a Señor. Bienvenida. Segunda de Corintios, capítulo once. Glor a Señor. Versículo uno y dos. O tres también. Glor a Señor, porque el tres se cumple todos los días acá. Porque el diablo te engaña. El diablo engañó a Eva. Y Pablo habla sobre eso. ¿Ya encontraron? Lea, márquelo y vuelve a leer en su casa. Y llénese de Dios. Y preocúpese las cosas de Dios. Deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno. Para que su aceite no le falte. Y a su nombre. A su nombre. A su nombre. Ahora ya no va a haber disciplina por si acaso. Ahora usted y Dios. El que le va a disciplinar es Dios. El pastor ya no. Porque la bendiga de Cristo está cerquita. Entonces, Él, en este poco tiempo, Él quiere que todos los que fueron expulsados, todos los que están fuera de comunión, todos los que se enfriaron, regresen para ver si se salvan. ¿Quién vive? Que regresen. Ya. El pastor ya no va a disciplinar. No va a pasar cena, salvo el que está endemoniado. Que cayó por tierra. Ese es lo. Pero disciplina ya va a haber. Usted puede matar, adulterar, robar, lo que sea, pelearse. El pastor ya no va a disciplinar. Pero sí lo va a disciplinar Dios. Y en el mismo instante. ¿Quién vive? Y eso ya se está viendo. Eso ya se está viendo. Haces algo. Te cae inmediatamente. Inmediatamente te cae. Porque el Señor ya sabe que ya aquí ya no va. Van a haber disciplina. O si el pastor ya no va. Porque si el pastor lo disciplina, usted le tiene temor al pastor. Pero a Dios no le tiene temor. Entonces ahora ya el problema ya no va a ser con el pastor, sino va a ser directamente con Dios y usted. ¿Ya? ¿Ya? Entonces usted una disciplina, prefiere una disciplina. El señor doctor. Te pecó, algo te va a pasar. ¿Ahora le pasa? Y ya está aconteciendo eso. ¿Quién vive? Ya está aconteciendo. Habla mal de alguien, se te tuerce la boca. Así es sencillo. Y no es que después, todavía que te olvidaste, no. Para que te des cuenta que por ver hablado mal, se cayó. Ahí en Limoncito hay un hombre que se ha cortado la pierna de acá. Con una motosierra. El domingo habló mal de la iglesia Pendejo de la cosecha, de los yermos y del pastor Córdoba. El día lunes, al siguiente día, se fue a cortar un árbol con una motosierra. Y al cortar el árbol, la motosierra se le escapa y lo cerrucha en la pierna. Y ha quedado con su pierna hueso y todo roto. Solamente le queda un pequeño cuerito atrás, no va a quedar en la pierna. Y le cuelga así. ¿Dónde está el Señor? Y la Biblia dice, verás la recompensa de los impíos. ¿Quién vive? Y en su angustia, ¿qué ha hecho? A llamar un hermano de la iglesia Pendejo de la cosecha para que vaya y quiera reconciliarse. Quiere pedir perdón. Y eso es bueno. El Señor dice, en su angustia me buscarán. Ya su nombre. Habla mal, pero de repente es del Señor. Porque el Señor sabe cuáles son los de Él. El Señor dice, nadie puede venir a mí si es que el Padre que me envió no lo trajere y yo lo voy a resucitar en el día posterior. ¿Cómo lo trae? Con esa disciplina. Habló mal, al siguiente día le cae el juicio y Él se da cuenta que por hablar mal les aconteció eso. Lo primero que hace es reconocer que habló mal y pide a uno de la iglesia a la cosecha que vaya y le predique porque quiere convertirse en el Evangelio. ¿Quién vive? En su angustia me buscará, dice el Señor. Es lo que va a hacer ahorita el Señor. ¿Ya? Ya no que ya pecaste, ya tres meses disciplina, te emborrachaste, cuatro, nada. Y el Señor va a hablar a cada persona. Y al que ya le queda poco, poco, para que se pierda, va a decir, te doy la última oportunidad. Lo bueno es hacer, te moriste y te fuiste. Así es así. ¿Quién vive? Hay que tener cuidado, ¿ya? La venida de Cristo está bien cerca, bien cerca, más cerca de lo que usted se imagina. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? El segundo de Corintios, el segundo al tres dice, Ojalá me tolerarías un poco de locura. Sí, tolerarme. Así habla Pablo. Es que hay cosas en la Biblia que parecen locuras, que nosotros no entendemos. Yo de repente entiendo algo, pero no le puedo hablar a usted porque usted no le entiende. Y peor se corrompe. Porque usted no entiende las cosas de Dios. ¿Qué me ve? Ahí está el problema. Hay cosas que están en la Biblia que yo no puedo hablarle. No te puedo hablarle. Porque usted carnalmente la va a tomar carnalmente. ¿Verdad, Señor? Entonces, Pablo, por eso dice, Tolérame un poco de locura. Te voy a hablar como un loco. Pero no es que está loco, sino que esa es la verdad. Dice así, Ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, tolerarme, dice Pablo. Locura, porque estas personas que eran viejos de Corintios, para él, esas cosas eran locuras. Pablo le dice que no les puede dar leche. No les puede dar alimento sólido, porque son niños todavía. El conocimiento de Dios. Por eso no les puede dar viandres. Y no tengo que estarle dando leche, leche, leche. Tanto tiempo conociste el Evangelio, y tú sabes lo que es el Evangelio. ¿Quién me ve? ¿Alguno sabe lo que es el Evangelio? Aleluya. ¿Quién me ve? Versículo 2, escuchen. Porque celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esta virgen pura a Cristo es la que Jesús va a venir a llevar. Esa es una de las cinco vírgenes prudentes. Esta es una de las que están sus lomos ceñidos, y sus lámparas encendidas. Esta. Ahora, se está hablando que él habló de Jesucristo, y él es el novio, y la iglesia viene a ser su novia, que Jesús la perdonó, la limpió, y la dejó como una virgen. ¿Ya? Como una virgen. Ahora, Señor, porque yo celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que sentaros como una virgen pura a Cristo. Una virgen pura a Cristo Jesús. ¿Ya su nombre? Dios. Y luego habla. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fielidad a Cristo. Ahora, Señor, Eva fue engañada. Y si usted ya, habiendo sido esposado con Cristo, conociendo la verdad, conociendo el Evangelio, usted se deje engañar por el diablo, igualito que Eva le va a acontecer. Lo deseo. Y Pablo dice, me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados de la sincera fielidad a Cristo. Ya no es sincero, y Jesús viene. ¿A dónde va a ir? Y está hablando de los cristianos. ¿Quién vive? No está hablando del mundo. El mundo no conoce las cosas de Dios. Ya su nombre. Ahora su Biblia. En el Antiguo Testamento. Ahora, Señor. En el libro de... A ver, vamos a ver. Gloria a Dios. ¿Quién vive? En el libro de... Cantares. Aquí en Cantares hay mucha locura. Como dice Pablo. Usted, si no es maduro en las cosas de Dios, va a leer Cantares. Puede pervertirse. Pero usted es maduro en las cosas de Dios. Lee Cantares. Usted va a vivir en el temor de Dios. Porque aquí habla... Habla de... ¿Cómo se llama? Del amor del alma. Ahora, Señor. Por ejemplo, en el versículo... Capítulo 3 vamos a leer. Dice... Aleluya. Versículo 1 dice... Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo ayer. ¿Ustedes? ¿Quién cree que está refiriendo? Aquí está hablando Dios. No, hombre. Es una mujer. Y es en la iglesia y Cristo. Y es todo el Cantares habla así. Fue la iglesia y Cristo. ¿Ya? Ahora, Señor. No es para la carne, por si acaso. Se me ve. Dice... Ahora, Señor. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Y no lo encontré. ¿Ya su nombre? Y no lo ayer. Y dije... Me levantaré ahora y rodearé. Por la ciudad, por las calles y por las plazas busqué al que ama mi alma. Lo busqué y no lo ayer. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Y le dije... ¿Habéis visto al que ama mi alma? ¿Quién vive? Apenas sube pasado de ellos un poco. Allí, luego, al que ama mi alma. ¿La hora, Señor? Lo ayer, luego. Es Jesucristo. ¿Quién vive? Así hemos estado también nosotros. Antes que vengamos a Cristo. Creemos en Jesucristo, pero todavía no lo hallamos. Al que ama nuestra alma. ¿Quién vive? Creemos en un Jesucristo de yeso, de oro, de plata. Así está la gente. Busca a Jesús, pero no lo haya. Busca a Jesús a través de algo que le ha engañado a la gente. Que Jesús es un ídolo. Y no lo haya al que ama su alma. El ídolo no te ama tu alma. El ídolo te lleva al infierno porque es pecado. Y al ídolo le han puesto santo y le han puesto también Jesús. Y son falsos, Cristo. ¿Y a su nombre? Aquí está hablando que está buscando al que ama su alma. ¿Usted sabe quién ama su alma o no? Jesucristo. Dios. Él ama su alma. Porque de todas maneras, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo de Ingenio para que todo aquel que no se pierda más tenga la vida eterna. ¿Qué cosa bendiga a salvarle Jesús? El alma. El alma. ¿Quién vive? Y por supuesto a sanar, a bendecir, pero eso es para lo terrenal nomás, pero el alma es eterno. Y Dios es el que te ama tu alma. ¿Quién vive? Pero hay que encontrarlo. En el versículo 6, ahí habla lo que va a acontecer ahora en estos días. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y todo polvo aromático. ¿Quién vive? Usted le lee, no va a entender nada. Ahora, Señor. El que escribe en Cantares ha visto lo que va a acontecer. Ahora, Señor. La iglesia siendo arrebatada, es lo que vio este. Y aquí se hace la pregunta. ¿Quién es esta? La novia del cordero. ¿Ya? Las cinco vírgenes prudentes. Las que están sus lámparas encendidas. Eso es. ¿Quién es esta? Que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y todo polvo aromático. Esto debe ser la iglesia cuando tenemos acciones justas. Las acciones justas hacen a esa persona así. ¿Quién vive? Ya. Es lo que va a pasar. Ya el que escribe en Cantares la vio. Y se pregunta, ¿qué es esta que sube del desierto? Porque todos nosotros estamos en el desierto. Así como Israel estaba en el desierto. Aleluya. ¿Quién vive? El desierto para nosotros es el mundo. Estamos en el mundo. Israel sí estaba en el desierto. También había pueblos por ahí que le hacían guerra. Pero estaban en el desierto. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Ahora esta que estaba en el desierto, ahora sube, ahora en Apocalipsis, capítulo 7. Ahora, Señor. Aleluya. Después que Cristo levanta su iglesia, este que sube del desierto está acá ya. La multitud vestida de ropas blancas. Las cinco végenes prudentes, las que estaban ceñidos nuestros lomos, ya no están en la tierra, ya no corren peligro, dice la condenación, porque ya están en la presencia de Dios. ¿Ya su nombre? ¿Ya encontraron? Dice así. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. ¿Está sin su iglesia, sí? Seguimos. Aleluya. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus tronos delante del trono y adoraron a Dios. ¿A quién le adoraron? A Dios. ¿A quién debemos de adorar nosotros, ateinos? A Dios. ¿A quién debemos de adorar la humanidad? A Dios. ¿A quién debemos de adorar las autoridades que Dios las ha puesto? A Dios al que les puso. Aleluya. A Dios le adora. No se le adora a un ídolo. No se le adora a un hombre. No se le adora a un rey. Nada. Camina de la mano con Dios. No camines de la mano con un hombre mortal. No seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento. Dice el Señor. ¿Quién me va? Y adoraron a Dios. Diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces, uno de los ancianos habló, diciéndome. Ya. ¿Lora, Señor, quién vive? Usted le la veía ahí. No va a saber de qué se trata. Si no, la medita. Habló diciéndome. Ahí tiene que usted meditar. ¿Quién es el que escribe Apocalipsis? ¿Usted sabe alguien? ¿Quién escribió Apocalipsis? El apóstol Juan. Juanes habían varios. Pero el apóstol, uno de los doce apóstoles, Juan, que tenía bastante amor para su prójimo, a ese Dios le reveló. Bueno, a este Juan es que Dios le, este, lo que está ahí le pregunta. Le llega a preguntar a él. Entonces, sube los ancianos. Ancianos, esos ancianos son del pueblo de Israel y entre ellos se conocen. ¿Ya? A nosotros no nos conocían porque no somos judíos, no somos del pueblo de Israel, somos gentiles. ¿Quién vive? Pero Dios ha querido salvar tanto a Israel como tanto a las naciones gentiles. ¿Ya? Y nosotros somos esas naciones gentiles. Al venir a Jesucristo, dejamos de hacer gentiles y somos pueblo de Dios del nuevo pacto. Redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, que murió por todos los pecadores. ¿Ya su nombre? La sangre del Señor Jesucristo limpia de todo pecado y nos hace Hijo de Dios, porque Dios es santo. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Repito el trece. Entonces, sube los ancianos, habló diciéndome. Ya, aquí no dice a quien le dijo, pero por meditar la palabra de Dios es Juan, pues. Y Juan también era judío. Y Juan es el que escribe este libro. Él es el que da testimonio. Ahora, Señor. ¿Y qué le dijeron a Juan? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quién vive? Le pregunta uno de los ancianos a Juan. Y esto es que está aquí, con vestidos de ropas blancas, ¿y de dónde son y de dónde han venido? Él no sabía porque él también es judío. ¿Quién vive? Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan le dice al Señor Jesucristo. Este anciano me pregunta, esta gente que está de vestimenta blanca, compártame, es en las manos una multitud terrible. Me está preguntando que de dónde son y yo no sé. Señor, ¿tú lo sabes? ¿Quién vive? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. La iglesia va a salir de la gran tribulación. La gran tribulación en los siete años del anticristo. 42 meses que va a gobernar, gloria al Señor, con apariencia de piedad, pero va a negar su eficacia. Y 42 meses que se va a quitar la máscara, la careta del diablo. Y va a decir, yo soy Dios y a mí me tienen que engañar. Y les va a mandar a poner la marca, el 666, en su mano derecha y en su frente. Gloria al Señor, aleluya, es lo que va a pasar ahí. Gloria al Señor. Y el Señor le dice, Gloria al Señor. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han venido y han lavado sus ropas. ¿Cuándo lavan sus ropas? Viviendo en el temor de Dios. Orando, velando. ¿Ya? Las cinco virgen necesatas no estaban sus ropas lavadas. Así de sencillo. No estaba su nombre escrito en el libro de la vida. Eran vírgenes, pero se habían descuidado. Las prudentes no se habían descuidado, eran prudentes. ¿Quién vive? Sí. Gloria al Señor. Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y Él está sentado sobre el trono y el que está sentado en su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. La iglesia que fue arrebatada. Los que fueron levantados. Y esto que sale de cierto. ¿Quiénes son? Salomón. ¿Quién vive? Esto sale de cierto. ¿Quiénes son? La iglesia. Pues esto, esta iglesia. La iglesia que va a estar arriba. ¿Quién vive? Dice, y ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque ahí no va a haber sol. Jesús es la luz. Y nosotros vamos a estar con luz. Dios es luz. Padre, Hijo y Espíritu Santo es luz. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y nosotros también vamos a estar con luz. Aleluya. ¿Quién vive? Dice, ya no tendrán hambre y sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Y a su nombre. Dice, ahí ya no vamos a llorar, vamos a estar como corderos de la manada. Aquí nosotros lloramos por esta salvación. Hay personas que por su salvación hacen algo y les cae disciplina. Se desesperan, quieren buscar al pastor. ¿Por qué me va a buscar a mí si yo no le he puesto esa enfermedad? Aleluya. Yo no le he dicho que voy a pecar para que tenga esa enfermedad. Usted ha sembrado y usted lo está cosechando. Y se está purificando. Y en esa purificación, si es posible, va a usted a derramar lágrimas. Y cuando derrama lágrimas, Dios tiene piedad. O hasta se puede morir, pero se muere, pero se va a la vida eterna. ¿Qué me vean? No quiere cosechar cosas malas, no peque. No peque, así de sencillo. Usted peca, usted va a cosechar. ¿Qué me vean? Estos treinta y dos años, usted pecaba el pastor el que le disciplinaba. ¿Ya? Pero ahora ya no. Ahora ya no. Usted para pecar, piénselo dos veces, ¿ya? Porque te va a caer. Si usted se salva, el Señor te va a disciplinar. ¿No? Ahora, Señor, te va a mandar lo que dice en Hebreos. Dios disciplina, porque al que ama, Dios lo disciplina. Y no menosprece la disciplina, porque el Señor al que ama, lo disciplina. Aleluya, ¿quién vive? La bendición Jesucristo está cerca, más cerca de lo que usted se imagina. Ahora, Señor, y Él quiere, pues, salvarnos. ¿A quién va a salvar? ¿A la cosecha o no? El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Y a su nombre. A su nombre. Dios bendiga, hermano, hermano, vamos a orar. Ya vamos a orar por sanidad, milagros. No he hablado de sanidad, milagros, porque quiero hablar de la venida de Cristo, porque en estos, en estas costas, la sanidad, ya usted sabe que Jesús anda en la iglesia pendejo, está la cosecha. Amén. Gloria, Señor. Aleluya. Vamos a poder de pie. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todo perro, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Dios, perdona, Señor, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Límpia, nos lávanos, purificanos, cuerpo, alma y espíritu. Ayúdanos, Señor, a estar como las cinco vírgenes, prudentes, Señor, para que cuando tú vengas, nos halles, Señor. Aleluya. Nos halles, Señor, con las lámparas encendidas. Sí, Señor, mi Dios. Enséñanos, Señor, a esforzarnos. Dios mío, el diablo está luchando, el diablo está poniendo. Aleluya, sueño espiritual, te pido, Señor, libertad, Señor. Liberta las almas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo demonios Reprendo espíritus malinos Sal demonios, sal demonios, sal En el nombre de Jesús, amén Gloria a Dios Aleluya Baje su mano, quiero hacer una oración Por los que vienen por primera vez Para que se conviertan a Jesús Y también esperen Al Señor como las cinco hirgenes prudentes Amén Su nombre queda escrito en el libro de la vida Y también una reconciliación por todos los hermanos Que ya conocemos el Evangelio Levanta su mano para Dios Si a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham De Isaac, de Jacob Te doy gracias En esta hora te suplico misericordia Señor Jesucristo Yo te confieso con mis labios Que tú eres el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Padre Te ha levantado de los muertos Señor Jesús Límpiame con tu sangre Que amaste en la cruz del Calvario Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida Mi vestimenta este blanco y resplandeciente Para el día de tu venida Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Y amén Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Amén Tomen asiento Siéntese Usted que aceptó al Señor Jesús Por primera vez Tres recomendaciones Congréguese Lea la Biblia Y oren Oren Ya Para que crezca espiritualmente Usted ya tiene un sello De Dios Gloria Señor El enemigo ya no le va a poder poner la marca El 666 Porque usted ya tiene el sello de Dios Como dice en Efesios 1 13 Ahí dice En el también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad La palabra de verdad Es Jesucristo Jesucristo es la verdad Ya Él ha venido para decirnos la verdad Todo hombre es mentiroso Pero Dios es veraz Jesucristo es Dios Y Él ha venido para decirnos la verdad Aleluya En Él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad Eso es lo que hemos predicado La palabra de verdad Y habiendo El Evangelio de vuestra salvación Porque el Evangelio es lo que te salva No te salva ninguna otra religión Nada No te salva María No te salva el alba Pedro No te salva el pastor Córdoba Solamente te salva Jesucristo Y Jesucristo no oídolo Sino Jesucristo Que está en Espíritu Y en verdad Porque Dios es Espíritu Santo Y a su nombre A su nombre Aleluya Y habiendo creído en Él Fuiste sellados Con el Espíritu Santo En la promesa Ya Entonces Ahí ya no le va a poder Poder la marca El anticristo Porque ya tiene un sello Ahora Señor Está frío Se quedó Se va a quedar Porque cuando Cristo venga Va a llevar A dos tipos de personas Al caliente Y al tibio El frío se queda Pues Apocalipsis Capítulo 13 Mejor es que fueres Frío o caliente Antes que ser tibio O sea cristiano a medias Esas son las cinco vírgenes Esas cinco vírgenes insensatas Es cristiano a medias Sabía que iba a venir El Esposo Y no hizo algo Para estar preparada Para su venida Ahora Señor Ahora sabemos Que va a venir El Esposo Debimos de congregarnos Pero no congrega la gente ¿Quién vive? Debimos de congregarnos Yo cuando acepté a Jesucristo Todos los días me congregaba El día que no había culto Me daba como Como si tuviera sed Me sentía aburrido Esperaba el siguiente día Porque había un día lunes Cuando había culto Porque hacían limpieza La iglesia Que a mí me Aleluya Era una iglesia Pues bien chiquitita Esas En dos minutos Le hago limpieza Por la limpieza La iglesia El día lunes No había Que a mí me Pero lo demás Yo todos los días Me congregaba Y por eso Que el Señor Me tiene acá Ahora Señor Aleluya Y Dios quiera Que me ayude A estar congregando De todos los días Que me viva Y ya entonces Es lo que dice la palabra de Dios El frío se queda Pero se va a salvar Porque el anticristo Le va a hacer guerra Pero no lo va a poder marcar Porque ya tiene la marca Los juicios Los juicios No le van a caer Porque los juicios Le van a caer Al que no tiene La marca Del sello de Dios Ya Dios manda A quien es el que Le van a atormentar Los espíritus Que van a salir Porque Dios Porque Dios es el que Tiene todo el dominio No Este ¿Cómo se llama? No dañes Ni al monte Ni a la hierba Ni a los árboles Ni a los que están Sellados Con el Espíritu de Dios Oiga Pero si la iglesia Ya está arriba Si La iglesia Que está caliente Está arriba La tibia Está abajo Ya en el infierno Los fríos Van a pasar La gran tribulación La gran tribulación Que son siete años Y en esos siete años Como dice Apocalipsis Capítulo 7 Capítulo 13 Versículo 7 El anticristo Como no le va a poder marcar Le va a hacer guerra Así como le está haciendo guerra Jamás a Israel Ya Le va a hacer guerra Y lo va a vencer ¿Por qué lo va a vencer? Porque ya Dios no está Acá en la tierra Ya Dios ya no va a guardar A nadie Todas las cosas De Dios Desaparecen de la tierra Para que quede Campo libre Para el anticristo Que Dios mismo Le va a dar Poder Le va a dar Un poder engalloso Para que crean La mentira A los que no quisieron Creer a la verdad Para ser salvos Y a su nombre Así que en los cristianos Hay tres tipos de personas Caliente Tibio Y frío El caliente Y el frío Tiene esperanza El tibio no Porque el tibio Va a ser arrebatado Por eso el Señor dice Mejor es que fueres Frío O caliente En aquel día Porque si eres tibio Te voy a vomitar De mi boca O sea lo arrebata Y para abajo Ahora Señor Así como las cinco Vírgenes Pues diez vírgenes Cinco se salvaron Y cinco no se salvaron No vaya a creer Que las cinco Y las santa Se salvaron No si El esposo Viene El esposo Y abajo Jesucristo Y arrebató A las que están bien En la presencia de Dios Las otras Quisieron entrar No pudieron No pudieron Señor Ábrenos También somos vírgenes Nos conozco Apartados de mí Hacedores de maldad Cuando dicen Nos conozco Porque no está escrito Su nombre En el libro de la vida Hay un libro de la vida Para los que son salvos Pues en la oración Para que usted se convierta ¿Qué hablamos? Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Apocalipsis 20 15 Dice Y el que no se halló Escrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego Esos los tibios Cuando Cristo Venga Va a haber tibios No está en el libro De la vida Ni vestimiento Tía arriba Desnudo Va a estar arriba Si es arrebatado Pero abajo Ahí está el problema Y se acabó La salvación De esas personas Pero los calientes Si se salvan Los fríos Se van a salvar Pero Decapitados Que viven El frío Se va a salvar Porque el anticristo No lo va a poder marcar Va a pasar La gran tribulación Y Dios nos quiere Que nosotros Pasemos la gran tribulación Dios quiere salvarnos Y a su nombre Vamos ahora a otra cosa Gracias por ver el anticristo Gracias.